Muy buenos y bendecidos días amigos de YouTube. Estamos por acá a 15 de agosto en Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es Marta López Artesana, servidora y amiga y pues hoy me van a acompañar a vestir unas piñatitas que es el hombre araña, Blancanieves y Blippi. Pero antes de comenzar quiero compartirles el santo del día de hoy, 15 de agosto, que es San Tarciso. ¿Quién fue San Tarciso? Pues fue un joven mártir, de hecho se le conoce como el mártir de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque él vivió allá por el año 257 en los tiempos del emperador romano Valeriano y este emperador romano se vio amenazado por el cristianismo y decretó que toda persona que oficiara misa, que hablara de su fe cristiana, pues fuera encarcelado y echado a los leones. El Papa Pío VI II, pues lo que hizo fue congregar a toda la gente que tenía fe en Cristo en catacumbas, debajo de la tierra, para que no fueran descubiertos. Un día se enteraron que iban a ser echados a los leones muchos presos y dijeron tenemos que llevarles la Eucaristía para que la reciban antes de morir. El que se ofreció fue San Tarciso. Era un jovencito de apenas 15 años y él dijo, yo me ofrezco a llevar la Eucaristía a los presos con mucho cuidado, sin que me descubran. Y pues desgraciadamente en el camino se encontró con gente que no creía en Cristo. Y él abrazó tanto la Eucaristía que empezaron a golpearlo, a pedrearlo, a darle palos y patadas. Lo dejaron muy mal herido. Y en eso iba pasando un soldado romano llamado Cuadrato. Ese soldado era cristiano a escondidas de sus superiores, porque se supone que ellos apresaban a los cristianos, pero pues él llevaba a escondidas su fe. Él reconoció a San Tarciso que era monaguillo del Papa Sixto II e inmediatamente lo auxilió y lo atendió. San Tarciso con sus últimos alientos le pidió por favor al soldado romano que llevara la Eucaristía a los presos cristianos que iban a ser ejecutados. Y sin ningún problema el soldado romano pudo hacer llegar la Eucaristía hasta aquellos presos que ya estaban sentenciados a muerte. Así es que pues la tarea de San Tarciso se cumplió por medida que el emperador romano. Y pues ya regresando de su tarea, el soldado romano llevó el cuerpo de San Tarciso a las catacumbas y le pudieron hacer una hermosa misa. Lo despidieron con todos los honores y él aún así se murió abrazando la Eucaristía. Así es que pues qué bello santo mártir de la Eucaristía. ¿Hasta dónde llegan aquellas personas que son como tú y como yo? Son simples mortales que pueden hacer grandes cosas por su fe. Abraza tu Eucaristía. Que aquel dolor como San Tarciso protegió el cuerpo de Cristo para que no se le fuera arrebatado. Tú protege tu fe como San Tarciso. Pide su intercesión para que te ayude a proteger tu fe. Que aquel fracaso no lastime tu fe. Que aquel dolor no lastime tu fe. Que aquella enfermedad no lastime tu fe. Abraza tu fe como San Tarciso. Abrázala, defiéndela y pase lo que pase dile Señor tú estás conmigo. Señor yo te defiendo. Señor yo protejo mi fe. Así es que pues qué hermoso este joven San Tarciso apenas de 15 años que se llama mártir de la Eucaristía. Es el patrono de los monaguillos y pues por razón pues él era el que ayudaba al Papa Sixto II a oficiar las misas. Y pues vamos a pedirle a San Tarciso que nos ayude como él a llegar a nuestro fin. Abrazados, abrazados a Cristo. Protegiendo y cuidando nuestra fe. Y pues bueno, acompáñenme a hacer mi trabajito. Déjenme les cuento que aquí ya comencé yo. Y aquí tengo a Spiderman. Recuerden que ya les he explicado mucho cómo se hacen los zapatitos. Y pues la vestimenta es súper sencilla. Nada más recortamos, recuerden, rectangulitos del tamaño que necesitamos. Y pues ya los estamos vistiendo. Ahora les voy a explicar cómo hacer la carita de Spiderman. Y en el santo nombre de Dios, a ponernos a trabajar. Aquí lo que voy a hacer es poner la parte de atrás de la cabeza de Spiderman. Un pliego de china rojo. Lo doblo, lo pego. Vuelvo a poner en los bordes silicón. Y en el santo nombre. Ya quedó la parte de la cabecita de atrás de Spiderman. Ahora vamos a hacer la parte de adelante. Que es exactamente lo mismo. Ya tengo la parte de enfrente, pero ¿qué se hace con esto? Vean. Esta es la mitad del china, ya lo doblé y lo pegué. Ahora vamos a doblarlo a la mitad. Después lo doblamos a la otra mitad. Y lo doblamos otra vez aquí en tiquito. ¿Qué pasó con esto? Ya se marcó mi papel. Ya se marcó mi papel para poder hacer las líneas de las telarañas. Y ya se marcó mi papel para poder hacer las telarañas. Y ya se marcó mi papel para poder hacer las telarañas. Aquí está. Ay, se me cayó. Aquí está. Ahí va. Con un marcador negro permanente voy a resaltar las líneas que se marcaron con mis dobleces que hice ahorita. Así. Todas, todas, todas las líneas que se marcaron. Ya después que resalté con marcador negro todas las líneas que se habían marcado. Bueno, aquí me faltan unas. Marcarlas. Y aquí me falta otra. Ahí está. Ahora sí ya marqué todas las líneas de los dobleces. Y lo que voy a hacer es son onditas para asimilar la telaraña. ¿Ven qué fácil? Solamente se hacen curvitas. Y ya es la máscara de nuestro hombre araña. ¿Vieron qué fácil? Lo que hice ahora es lo que lleva en el pecho. Son unas tiritas metálicas. Aquí ya las tengo hechas. Y se las vamos a poner aquí en el pecho. Vamos a poner tiritas acostadas y paradas. Aquí tengo ya mis dos curvitas que lleva Spiderman a los costados. Y se las dejan. Y yaENDAS Y metropolitan. ¿Qué es la shutter que lleva en amarre? Corrónicos. Bien forrad rófete. ¿Qué es laтора que lleva en el pecho? Tienteja cambia. Prendas. El pecho. Así que después del pecho, se комнаte en el pecho. Umbraba' listo vean ya tenemos los bracitos y el pecho del hombre araña ahora sigue dibujar la arañita yo aquí ya tengo un molde partido a la mitad que es lo que hago en un cuadrado de lustrina lo doblo a la mitad y dibujo la araña así como estoy haciendo ya que tengo la araña dibujada ahora si recorto y así ya tenemos nuestra araña para pegar ahora vamos a ponerle el final los ojitos aquí tengo mis ojitos plateados lo único que voy a hacer es resaltar el contorno con marcador permanente listo vean aquí ya traje yo mis palitos para para vestirlos de una vez porque luego llega el cliente y ando a las carreras haciendo los palos así es que ya mejor me acostumbré a hacerlos en el momento que termino la piñata aquí picamos y ponemos un poco de silicón esto lo hago con engrudo pero ya no quiero ir por el engrudo al refri ya me cansé de subir y bajar escalero aquí ponemos y damos vuelta simplemente se le da vuelta al palito para que pueda envolverse solo el papel tú nada más le estiras así con un poquito de silicón y cierras listo sale uno palo y piñata acompáñenme a hacer a Blippi Blippi creo que se llama ahora amigos acompáñenme a hacer este personaje creo que se llama Blippi 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 se llama y pues aquí ya tengo yo mi molde y tengo los colorcitos que lo ocupa acompáñenme a hacerlo comenzamos pues con lo de siempre comenzamos haciendo la cebollita de los zapatos y a ponérselos listo ya tengo mi rectángulo para los zapatos oreamos ponemos aquí al borde donde termina el zapatito nada más que no tenía china celeste así es que le puse rojo no creo que se note tanto y cerramos y cerramos el zapatito vean que bonito le quedó a Blippi ahora calculamos la piernita checamos el pedacito que vamos a ocupar lo cortamos al doble porque son dos piernas y le ponemos su pantalón aquí ya terminamos de ponerle su pantaloncito y vamos a ponerle ahora su camisita vean aquí con los rectangulitos que ya les había explicado le ponemos silicón y ponemos las manitas listo ahora ponemos un rectángulo acá para tapar la espaldita aquí amigos con color ocre le voy a poner un pedacito aquí porque Blippi trae como que barba entonces aquí le ponemos su su barbita ya quedó vean para la güerrita lo que hice fue hacer cinta doble cara enchurrarla mi cinta y juntar dos rectángulos de azul y naranja que son los colores de Blippi los pegué aquí en la cinta y ahora lo único que voy a hacer es darle vuelta para atrás para que se le forre su boina a Blippi ok este rectángulito perdón este rectángulito me va a servir para los tirantes de Blippi estos que lleva aquí nada más mido la distancia y pues lo corto doble porque es la misma distancia y lleva dos dos tirantes vean amigos yo ya le hice sus ojitos yo ya tengo mis sombras la parte blanca la parte de color y la parte negra y aquí tengo la boquita de Blippi vean ya nada más se la pegamos aquí y ay que junte concesito Ahí.